¡Hola! Después estoy a filmar el cacharro y todo lindo Ya está A ver, a ver, este es el Mr. Inga De bicicletero Ay, donde Changa? Estás presentando No me ve Chaca con tu maderita Te presento Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Hahahaha